Por favor dime que esto es una pesadilla, que nos vamos a despertar, te juro que no puedo creerlo, no, 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 Susy, pues esto es lo peor, además de la vergüenza, le doy plata a Gustavo, no, ¿de dónde la voy a sacar? No te juro que yo te voy a pagar mi parte en cuota ya, pero es que ¿cómo querías que cacháramos si no había precio? No mal que nos sobró para el desayuno, Ay, Giramina es súper... Ya no han visto la porfa, Cristina, ya hay nada, ¿eh? ¿Paco cual? ¡Ey, esa pinta! ¡Bájate la mini! ¿Qué onda esta cabra? Mira la que tengo yo, la mini. La cagó la bendita. ¿Ah? Pa' que todo lo que me hace mal no miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. ¡Ah! Me cargan las mentiras, Pascuala. Métete eso en la cabeza. Me carga a la gente mentirosa. Pucha, Álvaro, querida Taoso, te dejé una nota en el refrigerador. Una nota, qué buena, una nota. Agradece que nos llamé a los Paco. Ya, querés coloriento, si fue un rato nomás. ¿Qué se supone que tenía que hacer yo, ah? Dime, ¿qué se supone? Si ni siquiera contestaba el celular. Pucha, surra, y lo tenía en silencio. Ya, no te pongas ahí así. ¿Te fuiste a juntar con ese cabro? Qué cabro. Qué cabro, qué cabro. Esa es la onda. Perfecto. Te hay que castigar. ¿Qué? No podés salir más sola. Hablaste con mi vieja, ¿cierto? Eso no importa. Sí, eso importa. ¿Viste cómo te ponés? Yo me pongo. Mi vieja te domina. ¿Qué? Que te domina. Sí, seguro. Te domina como quieres. Seguro, claro, claro. Oye. Bien vivo allá en Barcelona, vos negro. ¿Vas en representación de la editorial? Sí, pues sí, sí sé. Ojo con el carrete, ¿ah? Salen de aquí como pollito, bien correcto, y después vuelven drogadictos o locas, furiosas. Conozco varios casos. Típico de los provincianos. Pero si yo no soy de provincia, pues soy de Santiago y yo... Eres provinciano del alma, negro. Provinciano del alma, ¿me explico? Sí. No, no te preocupes. Tienes que estar tranquila. Yo voy a dejar muy en alto el nombre de Atajo Abierto. ¿Estás hueleando? No, no, por supuesto que no. Sí sé la responsabilidad que significa y confía en mí, de verdad. Una última cosa, negro. Este es un viaje de trabajo. Si tú querías hacer turismo, vayas a tener plata. Después te podís ir con tu mujercita a un resort picante de Cancún. Nada de andar allá en Barcelona con la guía de turista en la mano ahí y con la cámara fotográfica colgando el cogote como los chiles. Tú vais de intelectual para allá. Ten en cuenta eso. Mira, voy a ir a buscar unos libros que quiero que le lleve a unos escritores que tengo allá. Ya, sí, por supuesto, claro. Bueno, tenés que tomar en cuenta todo lo que te he dicho con negro, ¿no? Hola. Ah, ah, apareciste. Ya me había parecido raro que no vinieras. Oye, espéreme aquí, cuidadito, ¿ah? No me vayan a hacer zumbar el sillón los huevones calientes. Ya, pues, me... me voy mañana. Sí, pues. Oye, y te tengo un encargo. Ah, claro, sí, sí, dámelo, dámelo. Que tengo un amigo que vive allá. Ya, pues, yo... yo llevo lo que querés. ¿Podría ahí llevarle esto? Ay, Dios. ¿Puedo hablar con la Pascuala? Sí, ¿para qué sería? ¡Estoy castigada! Eh... Para... Eh... O sea, no sé, ¿puedes salir un rato? ¿A jugar? No. A conversar, cosas, divadas, de mujeres, ¿puede ser? Sí. Obvio que puedo. Oye, Pascuala, ¿qué? Pascuala, ¿quién? Estoy bien al frente, un rato nomás. Sí, que tanto, un ratito, que no importa. A ver, chica, hazla corta, ¿verdad? Cristina. Cuidadito. O sea, igual como que... Como que todos los papás son como desconfiados, en general. O sea, por un tema de preocupación por sus hijos, vieron ahí cómo era mi mamá, era terrible. Así que yo, nada, me tenía como que arran... Tenía como que conversar con ella como directamente, como de corazón a corazón. Eh... Súper santita, ¿ah? Bueno, o sea, quizás no tanto, pero en el fondo lo que necesito que entiendas es que no te puedes pasar por el balcón porque es muy peligroso, porque te puedes caer y fin, ¿me entiendes? Y él me contó que tú siempre te pasabas ahí antes. ¿Sí? No, no siempre. O sea, alguna vez me pasé, pero como una emergencia. ¿Todavía te gusta? ¿No? O sea... Lo... Lo quise mucho, sí. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Sí, igual fila, el pose que hoy no va a polorear nunca. Ay, mentirosa. Ay, pero puras cuestiones de pendejo. Esto a mí no me gusta, en serio, sino como que lo amo. ¿Estás ahí? Pero quizás es que como que en la vida vas a tener realmente como muchos amores de tu vida. O sea, te lo digo yo, que fui súper polola. O sea, no tan polola, un poco polola, pero... Sí, pero... Lo que más me alata es que los más viejos son siempre tan atados. El Álvaro es un penoso, no sé, debe pensar que un degenerado o poco menos me anda ofreciendo drogas, ¿cachai? Ya, es que tú ahora lo ves todo como muy grande, pero después lo vas a ver como de otra manera. Estoy enamorada, Cristina. Es el amor de mi vida. ¿Y sabés lo que más me alata? Es que el Álvaro ni me conoce y piensa que soy lo peor. No ha pasado nada con él, ni cacho si le gustó o no. Ah. Bueno, igual eso a veces puede ser complicado. ¿Y tú? ¿Cómo cachai cuando le gustai a alguien? Bueno, porque los hombres en general dan como señales, sí, como que señales que uno como que lee. A veces, bueno, igual las mujeres también damos señales y ellos las leen, pero no hay que dar como tantas señales. Pero igual, como que uno nunca está seguro, seguro como de que el otro te quiere, así quiere, quiere. O sea, como que en el fondo... A ver, ya entendí. ¿Nunca nadie gasta nada de nadie? ¿Eso? ¿Algo así? Ay, León. ¿Pero qué? Pues mi amor, si tú sabés que yo soy un tipo directo. Sí sé, pero... igual no es como decirle cualquier cosa. Yo no sé cómo se lo va a tomar. No sé, tú cachai como es. Pero si te vas a vivir a mi casa, no a Singapur. Bueno, pero igual es complicado. No sé, no tenemos apuros. Aparte que no puedo tomar una decisión así sola. No. No, po. Él es el papá de la luna. No sé, eso yo lo tengo claro, pero eso quiere decir además entonces que él tiene injerencia en todas las decisiones de tu vida. No, por nada que ver, no. Pero es complicado, listo. Ya. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué dije ahora? ¿Qué hice? León, yo no quiero sentirme presionada por esto. Y yo tampoco te quiero presionar si lo estoy haciendo simplemente para ayudarte, Nicole. Sí sé, lo entiendo y te lo agradezco, pero... igual es una decisión importante para mí. Y para mí también. Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿Qué pasa? Nuestra primera discusión. Nicole. Nicole. Nicole, de verdad, mira, yo no quiero que esto sea un malestar para ti. O sea, si vamos a estar juntos, yo quiero que los dos estemos contentos. Esa es la idea. Yo no te quiero presionar. No quiero que lo pases mal. Lindo. Y vi la raja. De verdad. Ya, tranquila Si ustedes no me invitan a ninguna parte Todo caso igual me podrían invitar a algún lado Gané la apuesta ¿Qué apuesta? Si no aposté nada, yo Bueno, pero a mí ya se me va a ocurrir algo entonces ¿Tú hasta cuándo pensabas en mentirme? Bueno, hasta que me diera el cuero Después de todos los numeritos que te mandaste Eres muy mal a cada hora, chica No, es que tú no te imagináis los que venían después Ahora íbamos a ir de compras Y mínimo, íbamos a salir con un par de pañuelos Y unas poleras flor impactantes Ya, ya, ok Ok, me lo hubiera merecido por vaca Igual al principio me lo creí Pero en verdad, después era como... ¿Qué? ¿Se me notaba mucho? Sí, po' Se te guían los ojos, Rodri Como ahora Oye, igual tienen la cagaca a ustedes, ¿eh? Ay, si hubiera, o sea, Susy, lo estamos pasando pésimo Desde que te fuiste, te juro que está todo para las parrillas Quería irme a... No, no, el brillito, el brillito Igual me da nada por ti, bueno, te lo juro Pero por el resto, nada ¿Por qué crees? ¿Tan nadie sabe dónde están los contratos del último mes? Ay, parece que es el día de los desertores, linda No, Milena, vengo a entrar y salir, fíjate Como siempre nomás Quiero que me ordenes todos los contratos Por orden alfabético, por color, por número, por lo que sea Pero ordénalos ya Mira, parece que yo no hacía nada mal mi pega A ver, estamos organizando, haciendo un ajuste nada más Y te voy a aclarar que tu pega La hacemos en cinco minutos diarios de cada uno Nada más que eso Así es, al parecer tus nuevos jefes como que me dejan mucho de menos, ¿no? Porque si no, no podrías estar acá tanto tiempo, ¿no? Sacando la vuelta, ¿ah? Aunque claro, eso puede ser una ventaja de salir con el jefe también Uy, a no se nos había ocurrido pensar en eso No, ¿qué? Si fuese una ventaja salir con la jefa Otro baile te cantaría, fíjate Un bravón y para eso te alcanza Chao Chao, mi hijita Chao, ¿qué? ¿Qué? O sea, no O sea, no Haga una frase, arma una frase, mi hijita, por Dios ¿Alguna mentira? Mele, Milena No puedo ordenar los contratos porque yo no tengo los contratos de todos O sea, ¿puedo ordenar mis contratos? Siempre con la ley del mínimo esfuerzo, Dios mío Parece que tu madre no te hubiera educado como te educó ¿Hasta cuánto? No sé, mueve la neurona ¡Consíguete, mal! ¿Qué vamos de ver, no? ¿Y la luna? Está con mi papá Rodrigo, yo quiero hablar contigo ¿Qué? ¿Me pasó algo? No, o sea, más o menos Ya, Rodrigo, me voy yendo porque se me hizo un poco tarde ¡Hola! Yo me voy a hallar esta cosita porque no creo que sirve, ¿ya o no? Ya, de repente nos vemos la tarde Vale Ustedes dos bien malos conmigo Pero filo, no hay rincores En serio Ya, ya Supo todo el tiempo que no soy gay Eso Y ahora no te la voy a poder sacar de encima ¡Otra vez! Bueno, no sé, pues tendré que... Que ver qué hacer, pues que hablar... A ver, Nicole ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Nada, pues que hay gente que no aprende nomás, po ¿Perdón? Rodrigo, la Martina se fue a meter a mi casa Y se tomó un frajontero pastillosa ¿Qué más necesitáis ver para cachar que la mina está loca? Pero eso fue hace mucho rato No entiendo por qué te importa tanto ahora Por la luna, obvio, no por mí Es que aquí nadie está hablando de ti, fíjate Qué bueno que lo tengáis claro No, no lo tengo claro ¿Qué es esto, Nicole? ¿Por qué me estáis haciendo todo ahora? ¿Sabés que da lo mismo? Tú podís meterte con la mina que queráis Pero que no le afecte a mi hija, porfa ¿A mi hija? Ah, perfecto O sea, vamos a hablar así En esa onda ahora ¿Ah? Mejor me voy Da lo mismo, da lo mismo Ya, Nicole Nicole, para, para, para Oye, para, para ¿Para qué onda? ¿Qué querías decirme? Nada, ya, lo mismo No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? A ver, a ver No, no, quiero pinchar ¿Amaneció así? No, amaneció súper bien Pero míralo, míralo ahora Alino, tómate estas pastillas No, Alino, no, mi clase Alino, Alino, ven La clase no A ver, hijo, por favor Espera, espera La historia, la historia Se van a encargar de reivindicarme Aló, yo quisiera cambiar unos pasajes que tengo programados Para dos días más No, 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 no soy provisional Ok, ni un problema, pero en línea Eh, ya, ya, ya Yo soy provisional, ¿no? ¿Rebeca? Tranquilo, Alino Rebeca, suéltame ¿Sabes qué, mamá? Estás demasiado obligado De verdad, mamá Cuando uno tiene fiebre se tiene que Sí, está demasiado obligado En el bosque Por favor En el bosque Lo primero que hay que hacer En el bosque desnudo Cierra de la puerta, la niñita, oye, por favor Hija la cochina Hija la cochina Está dispareando, tal Alino, por favor Respienta, Lucas No, no, cero posibilidad No, nos vamos a quedar como estábamos De todas maneras Listo Dime algo, no sé Te ayudo lo que queráis No sé qué hacer No, yo tampoco sé qué hacer Oye, y si lleváis a la niñita al taller de teatro Obvio, obvio Ya, gracias De todas maneras Ya, te pasaste Está con fiebre, está ardiendo Ya, mamá Ya, 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 ya Hija la Bueno, I talked to him and told him the truth And then... Ah, sorry, perdona, se me olvidaba que tú no hablas inglés No me agarrís pa'l huevo, querida, contéstame Ay, eso sí, no le dije nada del otro mundo Ni siquiera sé por qué te ponía así, qué onda ¿Supiste que me ibas a presentar a sus papás, cierto? ¿Y tenías que echarlo todo a perder? A ver, Susana ¿Qué crees que le dijiste, Rafael? ¡Eh, cálmate! Tal vez se dio cuenta de que simplemente lo estabais usando, eso es todo ¿Qué? Sí, Susana O sea, el gringo tarde o temprano se iba a dar cuenta de eso La pobre poca junta que se quería ir a vivir a otro país O sea, el gringo tarde o temprano se dio cuenta de que lo quería ir a usar, eso es todo Ay, muy penca, Rafael ¿Qué crees que estoy con el esben por conveniencia? Tú lo dijiste, no yo Oye, yo la voy a estar esperando acá, ya me muerde La voy a estar esperando acá y siempre muerde Ya, vamos, vamos, vamos ¡La mano, la 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 mano Oye, sinvergüenza, ya Ya, la voy a estar esperando ¿A dónde te fuiste? ¿Nos tomamos un café? A ver, ya vendrías tú Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tú Qué emoción, qué emoción Francamente, es que sabes tú que de niño fue así Sí, de chico, fíjate que de chico se lo vomitaba todo Pero todo en los paseos, pero se mareaba siempre Se subía un auto y se mareaba Tenía que ir siempre con la cabeza colgando por la ventanilla Igual que los perros Ay, tía, ¿qué le pones? ¿Pero cómo? ¿De verdad? Hipo, cólico, no hay dolencia, no hay dolencia que él no ha tenido Ya, pero a lo mejor es de pollo, ¿qué? Nomás falta vitamina No, ¿qué vitamina? Por Dios, lo que él tiene es miedo, el miedo que lo consume, ¿me entiendes? Y falta de carácter, por cierto que sí, siempre lo he dicho Oye, ¿usted cree que esto es por el viaje? No sé, voy a hacer el viaje y qué sé yo, tantas cosas Pero yo no puedo hablar, una madre está obligada a guardar silencio Echate mouse, no puedo hablar Ay, hola, tía Claro, por cierto A ver, es cosa de mirarlo y hay que decirlo, es mi hijo, yo lo adoro Pero es débil, es débil Ante cualquier emoción fuerte, cualquier vicisitud en la vida, se desmorona, mírenlo cómo está Sí, claro ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Dijo algo? ¿Nombró a alguien? No, no, no Sí, parece que nombró a alguien No tiene como un pastelito, algo dulcecito así para acompañar el café Ay, Samirito, voy a ver qué encuentro para ti para darte Mira, dudo que encuentre algo porque en esta casa el refrigerador está pelado Pelado Y yo no sé, la Camila fue al supermercado, quizás qué tontera va a traer, oye Ah, sí ¿Usted quiere algo? Eh, no, no, yo no Ah, qué bueno, me alegro, muy bien Sí, gracias ¿Qué explicaste? Uy Blood DISTRIPTA, Omail Tenía punto cagarla, pero mala, weón Oye, weón Esciller Importa de más, viejito, así que ya, corta Contróle te, weón No ¡Por esto! ¡Qué mal déjil, weón! ¡Qué maldito! ¡Buen pitido, weón! Cállate a cocinar, weón ¡Qué maldito, weón! Espíjala de ¡Talto este listo! ¿Por otro le고, tiquito? DISTRIPTA, weón Uy, pichis Uy... ¡Ay, cujito, man Mamaciva la mitad Dándole a la Kiki, güey, ¿no? Está loco este, güey. Pues hay que ser muy, güey. Bueno, yo no soy la Kiki, un chito margen de cañita, güey. ¿Ya? ¿Qué onda, güey? ¿Todo ese buquetazo? Yo ya soy loco, compadre. ¿Qué? ¿Quién está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, padre? ¡Córrete, güey! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Buguetazo! ¡Diajo! ¡Se está muriendo por dentro! ¡No te cuento que la tía le dio ese pastel de ciruela como a ciruelas! ¡A la abuela! Siento el peso de una mirada profunda, inquisitiva. ¡Presado! ¿No es curiosidad, no? ¿Curiosidad por? Por... Nosotros somos amigos, ¿cierto? Eso espero. Ya. Los amigos... se cuentan las cosas. O sea, no sé, yo siento que... yo te he contado todo, así, todo, 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 y... pero siento que hay como una parte, como... una parte como que... de la que no se habla, como que queda así, como ahí nomás, como que... entra así, como un espacio como... como que desaparece por arte de magia. O sea, no te estoy cobrando nada, pero... No, porque el que tiene que cobrar algo aquí soy yo. Ya. No me molestís más. Ya, no. Si es que el punto es otro. El punto... Sí, el punto es que Juanita forma parte de ese sector privado. Sí. Exacto. ¿Ves que es simple? ¿Qué? No, que no eres muy sutil, que digamos. ¿Yo? Yo soy súper sutil. Ah, sí. Sí. Oye, más que no te ríes tanto, si todo esto es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí. ¿Quién estaba ahí parado en el puente? ¿Puente? ¿Puente? ¿Qué puente? ¿Cómo? ¿Qué puente? El puente, el puente largo, el puente luminoso, el puente... Ah, ese puente, sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tú crees que yo iba todas las noches a esperarte al puente? ¿Que esperaba que vinieras y me dieras una respuesta? No, obvio que no. A ver, Cristina. Tú cuando decidiste terminar conmigo, yo seguí con mi vida. Me dolió mucho, no me lo esperaba. Pero seguí adelante. O sea, no me hice monje, no me metí en un convento. Sí, se nota. ¿Estás celosa? ¿Yo? ¿Estás celosa? No, qué celosa, ser o celosa. Nada de celosa, qué, o sea, nada. Lo único que quiero saber es... si iría amigo con esa Juanita. Juanita, 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 la Cuequita. Ya, ok. Que cuico el nombre se basó. ¿A ver, amigos así como tú y yo? Sí. No, para nada. O sea, ¿más amigos que tú y yo? ¿O menos amigos? O como igual. Ay, ya. ¿Sabés qué? Ya, no me caí nada, en realidad. Nada, nada. Estoy siendo una patética de cero, ya no importa. No, no, a ver, a ver, a ver, Cristina. Tú sabes perfectamente qué es lo que pasa aquí entre tú y yo. Yo ya te he dado muchas señales. Todas las que pude. Ahora te toca a ti. Yo estoy aquí, pero la pelota está de tu lado. Ya. ¿Qué quiere que le diga? La verdad. Lo que está sintiendo. Ay, no digas nada, weona, agárratelo. Voy a cuchar al tiro si te gusta o no. Ya, ¿saben qué, niñita? Vamos a ir a pintar un riquito la pieza nosotros. Va adentro. Sí, porque vamos a hablar cosas de grandes. ¿Ya, Saruca? ¿Ya, Dani? Ah, y con las papas fritas, las frescas. Se pasaron. Oye, Susi, ¿qué onda? O sea, están las niñitas, ¿cachai? Agárratelo, weona, cómetelo. Para la otra vez sí, tira los calzones a la chuña, vos. No. Ay, ya, weona. No, qué exagerada. No, no, no. Me siento como atrapada, como tiesa, como sin posibilidad de moverme. Como que prácticamente me vengo bajando al altar. O sea, ya antes estuve con miles de pasteles. O sea, no miles, pero un montón. Y antes, ocho años con el monito, pensar en la posibilidad de otra historia no se me hace fácil. Ay, ya, Cristina, esa es que es súper simple. ¿Te gusta o no te gusta? No sé, no sé, no sé. Sería súper importante que supieras porque tipos como el Gustavo no salen de los árboles todos los días, ¿cachai? No, pues bueno, y así como la tal Juanita está loquita detrás suyo, deben haber miles de minas en la misma. Sí, cuica, guapa, alta, flaca y viaja. Por favor, no digáis viajada ya que, no sé, voy a tener que llevarme a la Liro delirando en el avión. Ay, pobrecito. Pobrecita tú. Mira que si para bien veas verdes como en la guerra, ese gallo. No sé, porque igual todavía Gustavo se la juega por ella. Sí, con todas las minas que tiene incluidas la Juanita, esa te prefiere a ti, Bocatina. Sí, Cristina, además tú misma decís que te gusta estar con él, que se ríen, que lo pasan tan bien juntos, que tienen tantos intereses en común. Bueno, es perfecto para ti. No, sí, no, sí, di algo, Cristina, déjame verte por favor, que vaya a rayar el parqué ahí. Ya, 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 que no sé, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé nada. A ver, lo único que sé es que sí tengo suerte, o sea, es precioso, me quiere, pero... ¿La Dura todavía está ahí pegada con el Álvaro? No, no, o sea, quizás estoy pegada como con la sensación de fracaso, de las ganas de que hubiera resultado, pero que no resultó, de como esa pena, pero... Cristi, si no estáis pensando en él, ¿en qué topáis? Ya, ya, no sé, no sé en qué topo, o sea, sé, lo único que sé es que yo no quiero a otro chico malo, ya, sí. Exacto, sí, exacto. Exacto, porque es el momento del chico bueno. O sea, por favor, un chico bueno. Sí, ya, no quiero a Álvaro, no lo quiero. Bueno, soy libre, soy libre, sí, ya, soy libre, y justo ahora parece, Gustavo, ¿qué hago? ¿Qué así? Darte la posibilidad de ser feliz por Cristina. No te enrollís más y decidete. Ya, ya, sí, parece que hay algo que tengo claro, o sea, sí, ya vencí, lo tengo súper claro. ¿Qué tenís claro? Que me gusta. ¿Sí? Sí, pero tengo miedo, demasiado miedo. ¿Todo bien? Puta, me asustaste, ¿cómo te aparecía así? Oye, tú te cambiaste ropa, te arreglaste, te pintaste, vas a salir a mirar por el balcón, cabra chica. No, y no me dije cabra chica. Entonces no te portís como cabra chica. Me voy a juntar con unos amigos, no podís prohibirme que tenga amigos, súper importante, como nunca está ahí. Te querís juntar con un cabro que tiene 20 años. 19. Entonces es verdad. Ay, Álvaro, no entiendo por qué eres tan mala onda y siempre pensáis lo peor. Yo no pienso nada, Pascuala. Yo a ti no te puedo dejar salir a juntarte con un cabro de 20 años, simplemente como eso, punto. Estoy enamorada, ¿cómo no entendís? Necesito ver a Semino. No. ¿Sabés qué? Con razón, la Cristina se aburrió y te dejó. Por lo menos ella me entiende porque sabe lo que es el amor. ¿Quiere venir a comer conmigo? ¿Comida casera? Hecha por mí. Te espero. Obvio. ¿Llevo un vino, amiga? Pesado. Esta noche me he convertido en algo que yo no soy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo? Dina, ¿hasta cuándo? O sea... Ay, Álvaro. Tú tenías del año que te pidan. O sea, ¿en qué idioma tengo que decírtelo para que te doy? No te metas, no te metas. ¿De verdad? Así, ¿de verdad? No tengo idea de lo que me estás hablando. Ah, no, claro. Tú nunca tienes idea de nada. Solo andas dando vueltas por ahí hasta que te metes donde nadie te invita. Es problema mío cómo se educa la Pascual, ¿entendiste? Es problema mío. ¿No entendí? ¿Qué ideas se te meten en la cabeza a ti, Cristina? No, ninguna idea. Lo único que hice fue escucharla. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Le vais a prestar las llaves de tu auto, tu departamento, para que haga un carrete? Por favor, deja de hacer atado, Cristina. ¿Puede ser? No estoy haciendo ningún atado, Álvaro. Ya, lo único que hice fue escucharla. O sea, no es mi problema que cada vez que ella quiera hablar contigo tú te pongas de mal humor o que se peleen. No es mi problema. Yo también tuve 15 años. ¿Qué quieres que te diga? Y la entiendo. Y parece que la entiendo mucho más que el 100%. Es súper patético que tú trates de ser la amiga de la Pascuala. ¿No te doy cuenta? ¿Estás tratando de ser la amiga de la Pascuala? Yo solo quiero... Escúchame una cosa. No es tan difícil. Son tres palabras. Métetelas en la cabeza, por favor. No te metas. ¿Estamos? No te metas. ¡Puta el weón pesado! ¿Ya? ¿De qué se trata esto? ¿Vienen a pedir mi bendición? No. Dile a Lesbian la verdad. La verdad. ¿Qué verdad? ¿Que yo te patié? ¿Que estáis cagado conmigo hace caleta de tiempo? A ver, perdona, pero esa es tu versión de la verdad. No necesariamente la mía. ¡Habla, Rafael! Dile que eres un traidor. Dile que me cagaste a mí y a la Cristi. ¿Cómo se dice eso en inglés? No entiendo. ¿Crees que yo le empiece a explicar cosas a tu pololo? ¿Dan mal estas las cosas entre ustedes? Ya caché. Lo que pasa es que esta relación, al igual que tus relaciones anteriores, tampoco es tan intelectual. Entonces ya, mira. Mira. Él es un traidor conmigo. Él es. Él es. Tiempo pasado. Bueno, eso, como se diga. Sí, él es. ¿Sabes qué? ¿Qué? Olvídate. Olvídate de que alguna vez estuviste conmigo. Ya, métatelo en la cabeza. Nosotros no somos nada. No somos ex. No somos amigos. No somos compañeros de trabajo. No somos nada. No somos nada. No somos nada. ¿Es un traidor? ¡Sí! Sí, ya me siento mejor, ya. Sí. Yo te veo como el hoyo moreno, ¿sabes? Está ahí como de un color verde, weón. Así como, ¿no es cierto, Kiki? Un color verde musgo. Está como verde palta vieja, así. Oye, no está ahí en condiciones de viajar así. Ya. Mi amor, aquí te traje tu jalea de limón. Para que te hidrates. Toma. Permiso, ¿ah? Que está siempre acá para que tengan los pies bien puestos. Toma. Oye, ¿les contaste que cuando estabas con mucha fiebre, las nombrabas así, yo creo que las echabas mucho de menos? Ah, sí. Mira qué amor. Oye, Camila, mira, yo le estaba diciendo a tu marido, bueno, a lo que queda de él, que no está en condiciones de viajar. No tiene sentido que viajen así. Yo creo que Aliro va a estar bien, muchas gracias por la preocupación, pero va a estar bien. Sí, eso mismo le estaba diciendo yo, que voy a estar bien. No, si se ve que está ahí como tú, no puedo. Oye, mira, ni un drama, en serio, yo le puedo hacer que le manden la plata de otra manera. ¿Sabes qué? De verdad, yo conozco a mi marido y yo estoy segura de que va a estar bien. ¿Quieres hablar? Oye, Camila, pero ¿estás dispuesta a pasarte encerrada en un hotel cuidando a este pobre pájaro? Sí, si es necesario, sí. Sí, sí, vamos. Vamos a estar bien y voy a estar mucho mejor. Muchísimas gracias por tus preocupaciones. No, no, pero oye, pero deja de hacerte el vero, weón. Mira, el romanticismo francés ya no fluye, no corre, así que hazme caso. ¿Saben qué? Yo creo que el alivio está muy agradecido de su venida, pero él necesita descansar ahora. Sí, 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 seguro, tenés toda la razón, chiquilla. Sí, claro, para recuperarse. Sí, ya. Oye, yo le decía a tu difunto marido, porque está dando un espectáculo desparable, ¿eh? El neorrealismo italiano, mijito, ya no corre. Ya, chao, ¿eh? Mejorate, weón. Sí, chao. Mejorate, chao, gracias. Mejorate, weón. Te acordáis de mi encargo ya. No, necesito, necesito un cigarrillo, un polvo. Perdón, ¿cuál es el encargo? Me siento mal. Sí, me estoy sintiendo mal, de verdad. Decido dormir, Cadi. No, necesito. No, necesito ser. No, necesito dormir, Cadi. No, necesito dormir, Cadi. ¿Nicol? ¿Nicol, tenías algunas cajas para embalar algunas cosas? No, no creo, Leo. No sé, igual estoy complicada. No sé qué cosas tengo que embalar, qué cosas no. Si vamos a arrendar el departamento con muebles. Si no, cacho, no tengo idea cómo hacer estas cosas. ¿Verdad? Es súper complicado. A ver, ya, ya, ya. Nicole, mira. Tú estás tomando una muy buena decisión. Lo que estamos haciendo nosotros es dar un paso súper importante y es un muy buen paso. Y yo estoy muy feliz de que sea así. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿En serio? Sí. Sí. Estoy picosa, es porque la Cristina es la única que me entiende. Oh, la Cristina, pero qué mal referente para conversar. A ver, no sé, yo creo que vos estás en medio de enamorada. Si no, ¿cómo tan descompensada? No, no sé. ¿Y qué es eso de estar descompensada? Puta, descompensada, no sé, o sea, no sé si te han enseñado esa huevada hormonal en el colegio, ¿entendís? Como lo que le pasa a las mujeres, a los hombres, cuando... A ver, cuando digas, cabrón, ¿se te chaspiran las manos así? No, no sé. Un poquito. ¿La cuchara se te acelera? Sí, caleta, así, pum, pum. ¿Lo escuchás bonito? Bonito. El hombre más mino que pisa la tierra, pero... Cagaste, estás enamorada. Ya, y porque lo decís como si fuera una enfermedad. Puta, porque una enfermedad... Pero igual, a todos nos ha dado. Es como una peste, ¿cachai? Y mejor que te haga ahora porque es como la peste cristal o las paperas, ¿cachai? Es mucho mejor que cuando niño o cuando te haga cuando grande en la zorra, igual. En fin. ¿Y qué hago? Vivirlo. Con cual se te pasa luego. Ya, pero ese es el problema. Yo no quiero que se me pase luego porque es algo como super lindo, me encanta. Puta, las minas, ¿cómo son todos iguales? Son iguales de cabra chica, ¿cachai? Es la cagada de la percepción. ¿Cachai que el amor es la única enfermedad de la cual uno no quiere curarse? Y a todos nos da. Y es como una epidemia, es como un virus. No tenemos vuelta. Ya, pero ¿qué hago? Puta, lo que te estoy diciendo, ¿cómo tan porfiado? O sea, tenés que... No, no me refiero a eso. Me refiero a qué hago para juntarme con él, para verlo. No sé, aparte que el Álvaro es un porfiado. Sí, tu viejo, sí, es súper porfiado, se lo conozco bien. Pero tengo una idea. Pequeño resquicio legal. Pero si es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Pilao, no traté de convencerme, en serio, no te hagáis el chistoso. A ver, momento, Alvarito, momento. Ah, déjelo que exponga sus argumentos. ¿Qué es esta cuestión? ¿El tribunal del amor adolescente? A ver, por favor, un poquitito más de seriedad, perdóneme, pero según mi representada aquí presente, la prohibición rige si y solo si ella fuere a visitar al imputado. Córtala con la tontera, en serio. A ver, momento, señor, no al lugar, déjelo que exponga, continúe. Muy bien, muchas gracias. Sí, padre, pero escúrtale primero. Muchas gracias. Prosiga. La prohibición no dice nada en caso de que el imputado viniere a visitar a mi representada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? Pero qué buena idea, pelado. Sí, por favorito, así aprovechamos de conocer al joven. Uy, pues verga, no seas pelotudo, perdón. Así aprovechamos de conocerlo, los compadres cabrónen para acá, le sacamos la foto, lo testamos. No, no, no me convence, no me convence. Oye, mejor te convencí rapidito, porque mi compadre viene en el camino. ¿O no, Pascualita? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Y lo puedo ir a buscar en el paradero? La representada se sube por el chorro rapidito, eso está en coche de la ley, oiga. Ya, pero no lo van a esperar aquí parados con los medios carachos, me lo van a espantar. ¿Cómo que los medios carachos? Oye, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no, no, no más. Además que si se espanta el cabro, bueno, eso quiere decir que no valió la pena, no más, Pascualita. Además nosotros tenemos que preguntarle para ver cuáles son sus intenciones para con usted, pues, por supuesto. ¿Es broma, cierto? No, no, no es broma. Ah, ya, filo, me voy a arreglar. ¡Permi! Oiga, oiga, Sorina, venga, para. Oye, oye, pelado. ¿Ah? Vos te estáis coludiendo con la cabra chica. Oye, en serio, cuidado. Vos también, Waldo, mucho cuidado, esta cuestión es seria. No jueguen con fuego. Pero no seas... Pero yo estaba mediando nomás. No seas huevón. Lo traemos para acá, compadrito, y así le sacamos la foto, lo testeamos. ¿Me entendís? Oye, ¿qué tal si nos tomamos una cocina esperándolo? Digo, ¿yo cómo va? Para relajar la vena. Sí, sí. Una cervecita. ¿Te ves el equipo? No tienes que estar mal, Cristi, es... No es fácil, o sea, yo mismo estoy pensando en cómo será Nachito cuando tenga 15 años. Ay, te juro que pienso en los 15 años, no sé, como que se me paran los pelos, como que edad más asquerosa, como que puro rollo. Te juro que no volvería atrás, pero Nika, Nika va a tener 15 años de nuevo, no. Pero me da como pena que su papá no la entienda. ¿Y por eso tenías esa carita? ¿O es por otra cosa? No, o sea, es por... No, por Álvaro no. O sea, esa historia está superada totalmente. Sí, te creo. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. Sí, no sé, a veces siento que soy como... Como, no sé, como que tengo letreros acá en la cabeza que dicen todo lo que pienso, lo que siento, lo que... ¿Un letrero? No, yo no veo nada. Nada. ¿En serio? ¿Soy como un libro abierto? No, quizás es porque no sabes mentir. Pero de ahí a tener un letrero, nada que ver. El que tiene un letrero soy yo. ¿Tú? Sí, bien grande. Con unas letras bien grandes, muchos colores que se puede leer a kilómetros de distancia. ¿Y qué dice tu letrero? Tú sabes. Lo leíste hace mucho. Parece que a mí... También me está apareciendo un letrero. ¿En serio? ¿Aquí? A ver, déjame leer. Pero no se ve nada. ¿Estará en braille? Dice... Dice... Que eres... Tierno. Ya. Simpático. Amoroso. Todo eso entra en tu letrero. Sí, es que el letrero se está como agrandando, como... Salen otras cosas también. Ya, ¿qué más? Que... Eres inteligente. No tanto, pero bueno. Que me gustas mucho. Tú también. Que tengo miedo. Cristina tiene miedo. ¿De qué? No sé. No sé. No sé. No sé. Ay, por un minuto volví a tener quince años. No es tan terrible. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. No está bien. Está con fiebre. Con mucha fiebre. No, mamá, no grites, por favor, si no te estoy viendo. Bueno, entonces endereza y ponte tu parte, ¿ya? Voy a poner. Ya, vamos. Respira y vamos. Abre la puerta acá. Vamos a ver la puerta que le asesinan. Ya, vamos. Aliro. Lo dije. Lo dije. Se está muriendo. Se murió. Aliro, habla. Aliro, ¿qué es eso? Aliro, diálogo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Suprender el viaje. Pero odio. No voy a suspender nada. Vamos a subir a Aliro al auto. Ya, por favor, vámonos. Pero, ¿cómo? Suegra, este es el sueño de mi vida y nadie me lo va a echar a perder. Aliro, ¿sabes exagerado? Pero, Camila, ¿lo quieres matar? Ok, bueno, no vayamos, por favor. No vayamos. Ok, todo se chingó. No vayamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Después, todo lo que él ha transmitido no recibe su premio. ¿Cómo se va a poner, ah? ¿Cómo? Bueno, mal se va a poner porque él es un poquito obsesivo, compulsivo y ya está. O sea, hincha pelota total. Si usted quiere eso, ok, no vayamos ni una parte. No, no, no. A ver, por cierto que no, no quiero eso. Samir, levantalo. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Arriba el chinchinero. Ya, arriba. Vamos, vamos, vamos. De tu parte, Aliro, por favor, te lo pido. Ya, pues Aliro. Arriba, arriba. Aliro, Aliro, te vas a sentir bien una vez que quede. Ya, ya, ya. Aliro, Aliro, Aliro. No le grites, Camila, te lo pido. Ya, párate, 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 párate. Párate, Aliro, por favor, párate. Ya, vamos, Aliro. Buenas noches. Buenas noches. Cristi, llegó. Llegó, por fin, llegó. Ay. Parece que no somos los únicos con la fiebre de los 15. Ay, ¿eso es bueno o es malo? Es fantástico. Bueno. Bueno. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Y pasado mañana? También. ¿Y pasado, pasado? Por supuesto. ¿Y la próxima semana? Todas las veces que quieras. ¿Y la Juanita? ¿Qué Juanita? Bien. Cristi. ¿Te acordás del niño que te dije que me gustaba? Sí. Buena, buena. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se conoce? Sí, vos. Qué buena. Hola. ¿Qué? 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 Dos horas policía internacional esperando. ¿Qué? ¿Qué? Es el pago de Chile. Si le pagan a los artistas en Chile. Dos horas. Y no me dejan viajar con la máquina de escribir mi herramienta de trabajo. Ay, mamita, te juro que te compadezco, ¿cómo lo aguantáis? Yo dije que no había que ir al aeropuerto, lo dije, lo dije, pero a mí nadie me respeta en esta casa Pero mamá, ¿cómo íbamos a saber que habían detectores de fiebre? Pues, oiga, ¿cómo se le ocurre en qué mundo vivimos? No, sí, ahora Demás que te podían dejar viajar, pero si con la grita era que armaste Estaba delirando, delirando, ¿has delirado alguna vez? ¿Sabes lo que es eso? Está ardiendo, fíjate No, voy a llamar a Rodrigo porque voy a demandar esto ¿Cómo puede ser que nos dejen a un escritor viajar con su herramienta de trabajo, su máquina de escribir? O sea, qué vergüenza, Lilo, abrazado a tu máquina de escribir y gritando como un despavorido Qué vergüenza más grande Qué vergüenza, qué vergüenza Voy a recibir un premio al extranjero, soy literato, soy escritor Tengo que ir con mi herramienta de trabajo Y no creas que se me va a olvidar que me querían meter a toda costa al avión A pesar de que estaba abonizando en Policía Internacional, Camila Qué raro, y ahora estás de lo más bien, ¿ah? No, estoy bien, no estoy bien, además que me expusiste, me expusiste innecesariamente Eso es verdad, lo expusiste Perdóname, todo este problema se habría solucionado si hubiese viajado con un computador y no con esa picantería hoy No le digas picante a mi hijo, gracias No, si quiere que no le va a explicar Y cállate, tú, cállate Y vos tampoco Cállate, porque nada de esto habría pasado si tuvieras tenido una actitud respetuosa y educada Exactamente ¿Está claro? Exactamente, exactamente ¿De quién? Yaturco, vámonos Sí Mire que este me dejó las orejas de papá, oye Sí, vámonos, negrita Porque sabes que toda esta cuestión puede, 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 puede interferir en nuestro tratamiento de relajación ¿Sabes qué? Si se me enferma la negrita, te mato Más videos CC por Antarctica Films Argentina